Dios te bendiga a todos los que me están siguiendo a través de esta transmisión en vivo en estos momentos en que estamos empezando crisis mundial estamos teniendo momentos en que la humanidad se debe unir y el pueblo de Dios se debe unir a un clavo sincero delante de su presencia así que vamos a iniciar esta transmisión y vamos a aclamar al Señor Dios bueno, Dios grande, Dios misericordioso, Señor del universo creador de todas las cosas habidas y por haber en esta hora estamos delante de tu presencia Señor reconociéndote como el Señor y el salvador de nuestra vida diciéndote que no hay nadie como tú en el cielo, en la tierra ni debajo de ella gracias por la oportunidad de que todavía estamos sobre la paz de la tierra gracias por la oportunidad de que estamos todavía de pie mira que muchos todavía no pueden contar esta dicha y muchos están pasando por dolor y por sufrimiento en este momento pero queremos decirte Padre que seas parte de nuestra vida y las personas que nos están escuchando y que nos están visualizando en este momento Padre te pedimos Espíritu Santo que Jesús toque a sus corazones que tú seas transformando su vida que tú seas Padre celestial en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret tomando el dominio y tomando el control de su vida de su familia como dice el salvista tú cuidarás nuestra salida tú cuidarás nuestra entrada desde ahora y para siempre por suave venimos ante tu presencia porque tú eres el único el que tienes el control y el dominio sobre cada una de las situaciones que están aconteciendo en este planeta Padre queremos exaltarte en esta hora queremos darte gloria queremos darte honra queremos darte toda la balsa all the praise is built to you Lord toda la oración sea para ti Señor toda la gloria toda la honra la majestad el imperio la potestad que pertenece a ti gracias Señor en esta hora y aunque no tengamos fuerzas para continuar hacia adelante y aunque muchas veces nos sentimos deprimidos en medio de esta situación que estamos viviendo queremos decirte que todavía podemos levantar las manos que todavía podemos adorar al Señor que todavía podemos decirle gracias Señor por la vida gracias Señor por la salud gracias Señor porque tú nos tienes todavía de pie podemos decirle creemos en ti Señor creemos en ti Señor en esta hora Padre gracias, gracias, gracias gracias Señor en esta hora y vamos a cantarle Señor que hemos levantado esta mano aleluya, aleluya, aleluya Padre te adoramos te glorificamos oh Espíritu Santo recita la gloria la honra y el poder quiero levantar a ti quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor ven a cantar a ti mis manos ven y llenar a ti mis manos ven y llenar a ti mis manos con tu presencia y a desciender tu poder a los que estamos aquí que llevo en ti Jesús en lo que hagas en mi en mi creo en ti Jesús en lo que hagas en mi en mi recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra como dice precioso hijo de Dios recibe la Señor oh toda la gloria toda la honra toda la honra sea a ti Señor quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor ven y llenar este lugar con tu presencia a desciender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que hagas en mi te creo creo en ti Jesús en lo que hagas en mi en mi cuando se une en esta hora en mi decimos recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe la Señor toda la gloria la honra el poder la alabanza recibe la Señor recibe toda la gloria recibe toda la gloria toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria toda la gloria toda la gloria toda la gloria recibe la gloria hijo de Dios hijo de Dios si Señor te seguimos glorificando en medio de esta tempestad queremos levantar nuestras manos en medio de esta tempestad que sentimos a veces que nos matizamos queremos decirte que tú eres nuestro centro que tú eres nuestro respirador que tú eres nuestro todo Señor gracias Padre te pedimos Padre que tú seas nuestro centro de esta aleluya gracias gracias Padre dice así this is the end I breathe this is the end I breathe your holy presence is living in me in me you are my daily breath yes you are you are my daily breath your holy holy words spoken to me and I I'm desperate for you and I I'm lost without you you are my respirador you are my respirador Dios tu presencia vive en mi tú eres mi paz Señor si tú eres mi paz Dios tus palabras son para mí y yo ya me lo Señor y estoy perdido sin ti y yo te anhelo Señor y estoy perdido sin ti perdido sin ti hay momentos en que no estamos perdidos que no tenemos fuerzas para continuar pero venimos ante el taller de la casa del Señor y nos humillamos ante tu presencia decimos queremos que tú seas el pan de nuestra vida queremos que tú seas el pan para que alimente nuestros seres con momentos y situaciones que acabamos atravesando que eres con que tú seas Señor nuestro pan Señor queremos que tú seas nuestro centro queremos que tú seas padre parte de nuestra vida parte de nuestro centro parte de nuestra familia parte de nuestro ministerio parte de nuestra finanza parte de todo lo que nosotros nos rodea queremos que tú seas el centro Señor gracias y yo Señor Padre gracias gracias por todo lo que tú haces por todo lo que tú sigues haciendo y lo que harás Señor queremos que esta mañana traer una palabra de reflexión la palabra que abre nuestra vida habla nuestra mente y habla nuestro corazón y tendremos la palabra de Dios leída en el libro de Ajeo libro del profeta Ajeo el capítulo dos versículo seis en adelante libro de Ajeo busquen en su biblia libro de Ajeo capítulo dos en adelante leemos su majestuosa palabra a pedir mi Espíritu Santo amén porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho que va de los ejércitos la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho que va de los ejércitos y daré paz en este lugar dice que va de los ejércitos queremos hablar en esta hora bajo el tema no te desanimes hay esperanza no te desanimes hay esperanza amén no te desanimes hay esperanza y algo importante la palabra de Dios establece es que Ajeo habla en medio de una crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel Ajeo como profeta de Dios se levanta aunque muchos desconocen la historia tal vez de Ajeo Ajeo se levanta como un hombre que viene a traer una esperanza en medio de un pueblo que está desanimado si vemos el parámetro que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese entonces estaba viviendo una crisis en la cual Jerusalén había sido quemada por la invasión de Robilonia y 70 años después dio por el espíritu en Neemías para que hable al rey y le den carta de permiso para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén y en medio de ese malestar se levanta un hombre llamado Esdras que también trae ánimo al pueblo de Israel para poder reconstruir los muros que habían sido desbaratados y muchas veces nuestros muros de la fe el muro de la confianza el muro de la esperanza los muros familiares los muros espirituales con medio de esta crisis que estamos viviendo tal vez han sido un derretado y la desesperanza ha venido y ha tocado nuestras propias casas y nuestro propio ministerio y nuestras propias vidas ha tocado esta pandemia que afecta al mundo y en medio de esta crisis nosotros nos sentimos sin esperanza y es aquí que en medio de la motivación que Neemías que Esdras y otros en el transcurso de la restauración de Israel se levantan y es aquí que se levanta y le toca la oportunidad a Geo a Geo vio varios parámetros que estaban afectando el desánimo del pueblo de Israel y a Geo habla y dice yo sé lo que está pasando y porque el desánimo ha atacado tu vida y ha atacado el desánimo de esta comunidad el problema el problema es que ustedes se han desanimado porque no han visto un progreso en medio de esta crisis wow que algo que a Geo está diciendo que en medio de la crisis que estaba viviendo Israel y en medio de la crisis que nosotros estamos viviendo hoy en día muchos de nosotros no hemos desanimado por la escasez de progreso tal vez en donde tú estás viviendo tal vez en la comunidad donde tú vives en el país donde tú vives tal vez no hay un desarrollo económico un desarrollo sostenible para ti para tu familia para tu ministerio para tu empresa que quieres emprender no hay un desarrollo suficiente pero en medio de esta crisis tú te estás visualizando más por lo que ves que por lo que la fe te dice y el desánimo puede llegar puede llegar inclusive la fatiga pero en medio de ese desánimo viene la palabra de Dios y le dice escuérdate ahora solo Babel así dice Jehová también esfuérzate Josué hijo de Josalá sumo sacerdote cobre ánimo pueblo de la tierra dice Jehová trabajen porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos en medio de un desánimo viene palabra de esperanza para ti en medio de la situación que tú estás cruzando en medio de la situación que tú estás desesperanzado dice Jehová esfuérzate y cobra ánimo ¿qué pasa? ¿será que Dios se vuelve loco? ¿cómo que en medio de esta pandemia Dios me está diciendo cobra ánimo y trabaja? lo que pasa es que Dios no está mirando con tus ojos el hombre ve simplemente lo que está enfrente de él Dios mira más allá y en el futuro y una cosa es que Dios te ha dicho prepárate cobra ánimo y esfuérzate porque yo estoy con ustedes todo el pueblo de la tierra dice Jehová ahora bien pero hablando a Jehová dice que mayormente el desánimo que había en el pueblo principalmente por trabajar en la obra del Señor era producto de que la gente había dicho según el capítulo 1 versículo 2 de Ajeo no ha llegado el tiempo aún el tiempo de la casa de Jehová sea edificada me llama la atención porque Ajeo en el capítulo 1 al capítulo 2 le corrige que muchas personas y muchos ministerios han estado dormidos porque la gente está más focalizada en lo terrenal y no en lo espiritual por eso la palabra dice puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe la gente ha puesto los ojos en el gobierno que el gobierno va a ser medio de esta crisis que el gobierno hará en medio de esta tribulación que está aconsejando no es el gobierno esto no depende del gobierno esto no depende de lo que tiene esto no depende de Donald Trump esto no depende de Putin esto depende de que tú y yo pongamos atención a la palabra del Señor y hagamos caso e invertamos e hagamos un esfuerzo más de lo que estamos haciendo y digamos yo en medio de esta situación voy a levantar mi boca en medio de esta situación voy a aclamar al Dios de los cielos voy a cobrar ánimo aleluya entonces Dios manda a varios hombres a motivarles aquel le dice piensen muy bien lo que ustedes están haciendo ¿por qué no ha venido esta problemática? ¿por qué ha venido este desánimo este desaliento? y el versículo 7 del capítulo 1 dice mediten sobre sus caminos ¿qué cosas nosotros estamos haciendo mal? ¿qué cosas como pueblo personas que no reconocen todavía a Dios estamos haciendo mal que estamos pasando por esta crisis? aunque Pablo dice que esta leve tribulación momentánea lo único que va a producir en el pueblo de Dios es un aumento y un mayor peso de gloria cuando lo creen así lo que va a producir esta crisis global es que Dios va a aprovecharla para producir un mayor y eterno peso de gloria y a él dice transacciones sobre cómo ustedes se están manejando con Dios ¿ha aprovechado esta crisis para centralizarte en la palabra? ¿ha aprovechado esta crisis esta pandemia para reedificar tus muros y levantarlos? ¿ha aprovechado esta pandemia para implorar ante la presencia de Dios y decirle al Señor ten misericordia y ayúdame que cuando pase este proceso yo sea uno de los que trabajen más para tu obra o seguirás siendo con la misma con el mismo carácter y con la misma actitud y aptitud que tenías antes de la pandemia que más te importa lo terrenal que lo espiritual que más te importa invertir en lo que está aquí físicamente que es lo que viene y proviene del cielo ahora Dios les trae porque siempre Dios va a traer una palabra de esperanza amén siempre Dios va a traer una palabra de esperanza Dios le trae dos motivaciones bastante grandes yo estoy con ustedes wow entonces si Dios apuntan con nosotros quien contra nosotros si Dios apuntan con nosotros quien lo podrá detener ahora bien Él dice sean fuertes es la segunda resistan la crisis resistan la tribulación resistan en el proceso resistan porque quien resiste va a ver la esperanza que viene de Jehová no te desanimes pero resiste en el proceso no te desanimes pero resiste la tempestad ahora a los que son fieles y a los que están dispuestos a aprender de este proceso Dios Dios le dice mi espíritu está con ustedes por más crisis y por más tribulación que venga sobre este planeta hay algo que tenemos que estar seguros aunque la tierra tiemple yo tengo que cantar del Señor y aunque todo el mundo se vaya y aunque todo el mundo pero que nos falte la presencia del Señor eso es algo importante porque Dios está con nosotros Él prometió estar con nosotros en medio de la tempestad y dice Isaías hablando aunque pasemos por el fuego Dios estará con nosotros y aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar en medio de nuestra tribulación ahora que Dios ha hecho yo voy a hacer temblar la tierra y los cielos y esto es lo que ha ocurrido Dios ha hecho temblar la tierra y los cielos Dios ha hecho temblar y ha hecho que el que se crea activo se humille que el que crea que tenía todo sea humillado que el que creía que era el que tenía una unción entienda que la unción no depende de Él sino depende de una verdadera obligación ante su presencia y todas las cielas verán al Dios eso es así a nivel global donde la pandemia mayormente las personas han vuelto a Dios en Italia se escuchan cantando canciones de adoración y en otros lugares se escuchan adoraciones adorando al Señor pero porque porque Dios ha establecido voy a hacer que el pueblo vuelva a mi principio voy a hacer que las personas vuelvan a buscarme voy a hacer que las personas entiendan que yo soy el centro de su vida alabamos sea el Señor y la gente se había desonfocado entonces Dios ha hecho temblar la tierra Dios ha hecho temblar los confines de este planeta para que la gente entienda que tiene que depender y tiene que volver a Dios ahora ya que la gente ha reconocido a Dios hay esperanza hay esperanza mira conmigo hay esperanza todavía Dios dice que su gloria va a llenar este templo wow su gloria va a llenar tu vida su gloria va a llenar tu familia su gloria va a llenar la nación su gloria va a llenar el planeta pero es cuando la gente entienda ya en el sentido que deben humillarse ante la presencia de Dios y cuando y cuando la gloria llene ese templo entonces va a haber esperanza y hoy el cual es la promesa que cuando la gloria de Dios llene el planeta entonces dice Jehová a través de Ajeo mía es la planta mía es el oro dice Jehová de los ejércitos es decir lo que tú estabas esperando lo que tú estabas planificando tu negocio que estaba planificando esto que estaba planificando tanto en Dios como a nivel secular prepárate porque cuando Dios como tembló hizo temblar este planeta con esta pandemia y permitió que esta pandemia afectara para que el pueblo vuelva a Dios así dice Dios esto lo que hará el que yo te proyente como la mujer como el hombre que quiero para este tiempo alabado sea Cristo porque hay algo que estoy seguro que la unción que se vivió en el 2019 que la unción que se vivió en el 2018 que la unción que se vivió en los 90 en los 70 no se va a comparar con la gloria que viene después de la tribulación que estamos pasando alabado sea el nombre de Jesús dice la gloria de esta casa será mayor que la primera así ha dicho que va de los ejércitos wow es decir que cual si en nuestras congregaciones y en nuestros medios nunca vimos a una gente salir una piedra vamos a prepárate porque vas a ver gente parándose de la silla la gente ha entrado en el fin levantándose en el nombre de Jesús de la ser la gloria de esta casa será mayor que la primera así que prepárate porque aunque no veas futuro aunque no veas que haya una oportunidad para tu carrera aplicarla para tu ser un profesional del mañana una mujer un hombre de éxito prepárate porque no te desamines en medio de esta crisis todavía hay esperanza todavía hay esperanza Dios les bendiga Dios les guarde y Dios les continúe a ustedes bendiciendo gracias increíblemente a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar transmitiendo este primer culto a través de estas redes sociales así que esperamos que nos lleven en nuestras en nuestras coraciones le abra al pastor Jiménez Radamés García del centro de adoración frescura celestial de la comunidad de pescadería para una república dominicana así que Dios le bendiga Dios le guarde y Dios le continúe bendiciendo amén